Hola que tal, bienvenidas de nuevo al canal, hoy les traigo este maquillaje que es un colaborativo con otras 9 chicas Todo bien, no se, oscuro, lúgubre y todo lleno de muertos Jugando a esconderse, me gustan los retos Merri, es el mago más torpe del mundo Por eso yo puedo brindar con champán, ningún hilo me ha de enlazar Nadie ha hecho un trasplante doble de cerebro con puenteo ¿Quién se atrevió a cambiar aquí? Lo blanco por Garmin Nos reemplazó, vámonos, nos reemplazó a los tres ¿Para qué has venido al palacio? Son insoportables En esta ocasión se trata de realizar un maquillaje inspirado en algún villano de Disney En mi caso me tocó inspirarme en Madame Meme En la cajita de descripción te voy a dejar los canales de cada una de las chicas con las que estoy colaborando Por favor me visítalas, déjales un like y diles que vas de mi parte Si tú vienes de parte de alguno de sus canales, bienvenida y espero que te guste mi contenido Y si te interesa saber cómo es que hice este maquillaje, te invito a que sigas viendo este video Para este maquillaje yo ya traigo mis cejas realizadas Y si quieres ver un tutorial paso a paso de cómo es que hice este proceso Te lo voy a dejar por aquí arriba para que vayas a verlo Voy a comenzar tomando esta sombra compacta de la marca Diamond Beauty Es en el tono Cream Y lo voy a llevar por el arco de mi ceja para iluminar Ahora voy a tomar esta otra sombra de la misma marca en el tono Pink Light Y este lo voy a estar llevando por la cuenca de mi ojo de un lado hacia el otro Y tratando de difuminar hacia el tono anterior Es muy ligera la coloración que este tono está aportando Pero me va a servir como tono de transición Ahora voy a estar tomando esta sombra en el tono Candy Violet Y de igual manera lo voy a estar difuminando por la cuenca de mi ojo Llevándolo de un lado hacia el otro Integrándolo a los tonos anteriores Ahora me voy a pasar a esta Mixing Palette de la marca KJ Y es la del nombre Sophie Y voy a estar tomando este tono violeta Con una brocha para difuminar pero mucho más precisa Y lo voy a estar aplicando por todo el pliegue de mi ojo Llevándolo de un lado hacia el otro Y dando movimientos circulares Para integrarlo al tono anterior Ahora voy a estar tomando este crayón de la marca KJL Javive Es en el tono Grape Sweet Y lo estoy aplicando por todo mi párpado móvil No quiero que quede alguna línea marcada Al contrario lo voy a difuminar un poco Ahora voy a tomar una sombra en un tono Bugambilia Y lo voy a compactar a toquecitos por todo mi párpado móvil Encima de lo que apliqué anteriormente Ahora estoy regresando a este tono de mi Mixing Palette Y con este voy a ir integrando ambos tonos Incluso me voy a llevar este tono por encima del tono anterior Para hacer que se complementen perfectamente Ahora voy a estar tomando esta tonalidad lila metálica Y la voy a utilizar para iluminar el lagrimal de mi ojo Para esta ocasión no voy a hacer ningún delineado Y voy a estar aplicando tres pares de pestañas genéricas juntas Es una 747S, una 747M y una 747L Voy a aplicar este Makeup Primer de la marca Diamond Beauty Esta es la versión de moras Y para continuar con la preparación de la piel Estoy aplicando un primer en crema por todo mi rostro Como base de maquillaje voy a estar utilizando esta de la marca Diamond Beauty Ella Silk Filling Y la estoy aplicando con la brocha Dani De la colección Yorkie de la marca KJ Y para perfeccionar estoy utilizando una esponjita a toquecitos por toda mi piel Ahora estoy aplicando un corrector que me ayuda a iluminar la parte central de mi rostro Y con una brocha plana en ángulo tipo Kabuki la estoy difuminando a toquecitos Para sellar mi base de maquillaje voy a estar utilizando estos dos polvos compactos de Javive Voy a utilizar los dos porque ninguno es de mi tono Este es en el tono Tropical y este es en el tono Natural Light Y este lo estoy haciendo con mi brocha Faride que es la número 4 de la colección Yorkie Ahora voy a estar tomando este otro polvo compacto en el tono Bronzer Y este hay que aplicarlo en las zonas en las que queramos profundizar o disimular Para iluminar me voy a estar pasando a mi Mixing Palette Bernadette Y voy a estar tomando estos dos tonos juntos que me han funcionado perfecto como iluminador Y este lo voy a aplicar en las zonas altas de mi rostro Como rubor voy a estar utilizando un tono rosado Y lo estoy aplicando con mi brocha linda número 6 de la línea Yorkie de KJ Ahora voy a estar utilizando este lápiz de la marca KJ, Javive Es en el tono Electric Blue Y con este voy a rellenar mi línea de agua inferior Ahora voy a tomar una sombra azul del mismo tono para sellar Ahora estoy regresando a esta sombra de la marca Diamond Beauty Y con esto estoy difuminando el trazo anterior Ahora estoy regresando a mi Mixing Palette a tomar este tono Y con este voy a degradar un poco más difuminándolo más pegado a la línea de pestaña inferior Y voy a regresar también a la sombra en tono Bugambilia Y este lo voy a difuminar únicamente por la parte central Como máscara de pestañas voy a estar utilizando esta de la marca Diamond Beauty Es la de aceite de aguacate de la línea Exactitude Para los labios les traigo dos opciones Y es que los ojos ya están muy cargados Y no a todas las personas se sienten cómodas llevando los labios cargados y los ojos cargados Así que si tú eres de esas personas que prefieren llevar algo más nude Voy a estar utilizando este labial de la marca que es el Javive Es el Lip Matte Tinta para Labios Y este es en el tono Coffee Luz Y este sería el resultado con este labial Pero lo mío es el drama Así que voy a estar utilizando este labial de la marca Diamond Beauty Es un labial en gel Y el tono es Moscatel Wine Y eso ha sido todo Espero que este maquillaje haya sido de tu agrado Te recuerdo que en la cajita de descripción te dejé todos los canales de las chicas con las que estoy colaborando Y si este video fue de tu agrado No olvides dejar deditos arriba Compartir, comentar y suscribirte si aún no lo has hecho